Continuamos con problemas crónicos en materia de derechos humanos en las Américas. Los ataques a defensores y defensoras de los derechos humanos y a periodistas, la violencia contra las mujeres y las niñas, la discriminación de los más vulnerables como son los pueblos indígenas y las personas de escasos recursos, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Todas estas violaciones de derechos humanos continúan ocurriendo frecuentemente en todo el continente. Este año, además, hemos visto un ataque al sistema interamericano de los derechos humanos, un sistema de protección crucial para los derechos humanos en el continente desde las represiones militares de los setentas y los ochentas. Estamos exigiendo a todos los gobiernos del continente que cumplan con sus promesas de derechos humanos. Hemos avanzado en la lucha contra la impunidad. Hace unos días, en Guatemala, por ejemplo, el expresidente Ríos Montt fue condenado a 80 años por crímenes de lesa humanidad y genocidio. Sin embargo, las violaciones de derechos humanos que ocurren día a día, el día de hoy, continúan en la impunidad. Esto se debe principalmente a una falta de adecuados sistemas de justicia y a una falta de voluntad política. de los derechos humanos. ¡Gracias!